No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo papito Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento No intentes enamorarme No te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo estoy perto por usted Por hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me juro Lo siento Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, que eres exigente Y me gusta excelente Pero se pone romántica de repente Del amor no soy creyente Cupido es un buen Yo siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Si yo sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' serio no Pa' eso no Lo siento, bebé No trates de enamorarme Yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me oro Lo siento, bebé Bad Bunny, El Conejo Malo Benito de Puerto Rico Tiny Pulota de Venega Muchas gracias Aplausos 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 Angelo